Muy buenas tardes, público en general. 18 de agosto del 2013, palabra de elegido Chol de Tila, Chiapas, aterentes a la sexta. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, CNI, compañeros y compañeras delegados del EZLN, hermanos y hermanas de diferentes pueblos de México y el mundo. Compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de parte de nuestra organización, adherentes a la sexta de elegido Tila. Antes que nada, queremos decirles que estamos muy agradecidos por darnos este espacio, ya que nos encontramos en este recinto compartiendo nuestra lucha en la defensa de la tierra y el territorio. Nosotros y nosotras somos una composición cultural originalmente del pueblo indígena Chol y descendientes de los mayas. El ejido Tila se encuentra ubicado en el norte del estado de Chiapas. Venimos luchando desde hace más de 50 años por los constantes intentos de despojo de nuestras tierras, que es la única fuente de sustento para nuestras familias. Los malos gobiernos municipal y estatal no respetan nuestra posesión y derecho legítimo a la tierra. Y lo único que quieren es privatizar 130 hectáreas, donde se encuentra el poblado ejidal de Tila, para lucrar como si fuera mercancía. Además, quieren privatizar el agua, las calles, el comercio, panteón ejidal, centros ceremoniales, que actualmente se viene trabajando de manera colectiva. Mediante la asamblea ejidal, como pueblo Chol, seguimos siendo pisoteados, sufriendo el despojo, discriminación, la intimidación, el hostigamiento. Estamos resistiendo todo esto porque nos quieren cambiar el modo de vida que hemos venido compartiendo de una manera colectiva a una vida individualista. Además, en la vida individualista, uno es el que manda y los demás obedecen. Así es la maña de los partidos y su política capitalista, que lo único que trae es más sufrimientos, más desigualdad. Pero nosotros no queremos esto, porque en la vida colectiva es diferente, es el pueblo que manda cuando se sabe organizar. Desde tiempo en memorial, nuestros bisabuelos y bisabuelas, Choles, de por sí han habitado el territorio donde hoy se localiza nuestro ejido. Convivían como hermanos el intercambio de productos, la colectividad entre hombres y mujeres. Después, vino la explotación de los españoles en 1521 y durante el periodo de la colonización invasora. Luego que México se hizo país independiente, en tiempos de Porfirio Díaz, fueron dando concesiones a los grandes terratenientes. En Tila se infiltró la finca Holnopapa, en Silvani, Plantation Company. Nuestros abuelos fueron despojados de sus tierras. Se volvieron mujeres violadas por los patrones y capataces, sin derecho a la justicia y a la tierra. Se da la revolución de 1910 de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y con el tiempo se da el reparto y reconocimiento de las tierras bajo el lema La tierra es de quien la trabaja. Los dueños de la finca se huyen y el 3 de febrero de 1922, los abuelos se elevan su solicitud de que sea reconocida su tierra legalmente. Y en 1934, se da la resolución presidencial de Tila y se declara ejido en su totalidad y se publica en el Diario Oficial de la Federación. En 1966, con la misma mentalidad de los colonizadores y de los finqueros, el mal gobierno del ayuntamiento municipal nos comienza a despojar ilegalmente de 130 hectáreas de nuestras tierras en el poblado de Tila, rayando sin permiso nuestro plano original, dibujándole un polígono y diciendo que es fondo legal y que pertenece al ayuntamiento. Ahí comienza de nuevo la historia de despojo de estos últimos tiempos contra el mal gobierno municipal y estatal. Antes de 1950, no existía esa plaga llamado mal gobierno municipal porque era cabildo y era elegido por usos y costumbres. Era por servicio y no por la paga, y no había partidismos políticos que envenenan el espíritu de los pueblos y su colectividad dividiendo para que se peleen por las migas que tiran de proyectos. Contra esa ilegalidad nos amparamos y como la vieron que iban a perder, en 1980 solicitaron al gobernador Juan Sabines, quien es padre del ratero represor que acaba de salir, que le hiciera un decreto donde hiciera valer su legalidad y despojar la superficie de 130 hectáreas para fondo legal y quedaran administrados por el ayuntamiento para que controle y reparta esa tierra. Así lo hicieron y nos volvimos a amparar y lo ganamos en 2008, donde declara la devolución de nuestras tierras. Pero el gobierno del estado y el ayuntamiento han dado largas, no lo quieren devolver, por eso ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero como ahí son amigos de los malos gobiernos, están buscando la maña para que no devuelvan la tierra, sino que quieren ofrecer dinero. Con esto probamos que no hay justicia, aunque muchos pueblos piensan que la justicia viene de arriba. Nuestra Asamblea General, como Choles, ya lo dijimos claro, que no aceptaremos dinero por nuestra tierra, porque la tierra es nuestra madre, no es una mercancía para venta, sino que es nuestra herencia, que así como la trabajamos, la defenderemos con nuestra vida. Compañeros y compañeras de los diferentes pueblos del CNI, queremos decir que nuestro compromiso es participar para luchar juntos, hacer más fuerza desde nuestros diferentes territorios contra los malos gobiernos y que nos solidarizamos con sus luchas, con lo poco que podamos apoyar. Compañeros y compañeras delegadas del EZLN, les queremos decir que para nosotros siempre han sido un ejemplo de lucha a seguir el camino de nuestra historia por nuestra tierra y libertad. Compañeros de los diferentes pueblos, a todos los países que están presentes o escuchen esta palabra en otros lados del mundo. Les queremos decir que estamos muy agradecidos porque hemos recibido sus apoyos solidarios, ánimos para nuestra lucha para seguir resistiendo. Hoy queremos decir que como pueblo chol del Ejido Tila, nuestro compromiso con nuestra historia y memoria es seguir resistiendo, organizándonos para lograr la defensa del territorio, de tierra y libertad para nuestro pueblo. Nuestra lucha es seguir caminando para que los acuerdos de San Andrés Sacanchen los cumplamos y los sigamos dando vida. Compañeros y compañeras, en la lucha y resistencia, adherentes a la sexta, a la sexta chol del Ejido Tila, estamos con ustedes. Seguiremos apoyando, aprendiendo en los diferentes movimientos de autonomía y libre determinación. Como hijos e hijas de la madre tierra, la trabajamos y la defendemos porque es nuestra vida, justicia y autonomía para los pueblos y comunidades. Seguiremos resistiendo contra los megaproyectos, contra los malos gobiernos y su vida capitalista. Esta lucha no se acaba, se va construyendo poco a poco, con el trabajo de todos y todas, fortaleciendo nuestra cultura, la lengua y forma de ver la vida. Caminaremos juntos, compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre. Nunca más un México sin nosotros. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el ZLN! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! ¡Viva la resistencia y autonomía de los pueblos! ¡Viva! Cuando el pueblo se une en la lucha, no hay quien nos pare, compañeras y compañeros. Más conciencia y fortaleza para nuestro pueblo. Pues, compañeras y compañeros, me ayudan a levantarnos de pie y vamos a gritar una consigna. Esto es para demostrar que el Congreso Nacional Indígena se encuentra de pie y se encuentra luchando. Y esto es lo que nos une. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Memoria y vida en nuestro corazón para el compañero caminante, Tata Juan Chávez Alonso, quien nos guiará para seguir caminando con ustedes y con nosotros en nuestro pueblo. Servir y no servirse. Y muchas gracias, atentamente, tierra y libertad, adherentes a la Sexta del Ejido Chol de Tila. Aplausos. Gracias. Aplausos.